Si ves que el marido está peleando con su mujer No te vayas a meter porque te puedes fregar Y si es ella la que está, caroteando a su marido No te metas en el lío, porque te puedes privar No te metas en el lío, porque te puedes privar En pelea hay mar y mujer, no se metan ni un minuto Queda como mal usted, y ellos dos durmiendo juntos Que se insulten, que se intraten, y si quieren que se maten Que se insulten, que se intraten, y si quieren que se maten Y si Eduardo Cochero y Manuel Mendoza, Adaluz y Damari nos tienen vigilados Para el mayorista del arroz, Hilton Rodríguez Amigos de sus amigos Y ahí le mandamos al profesor David Montiel de San Marco Valenzar de Rosario y Santiago Beltrán, firme en misión A un amigo le pasó Por su hija defender Ese día el yerno de él Con la mano lo privó Y de enemigo quedó Con el yerno de por vida Cambió su hija querida Con el marido volvió En pelea hay mar y mujer No se metan ni un minuto Queda como mal usted Y ellos dos durmiendo juntos Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Y yo no me meto Que se meta Raúl Ponce Manuel Parra Aníbal Díaz Y el trompeta mayor Que se insulten Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Andresito Pérez Debejame Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Que se insulten Que se intraten Y si quieren Que se maten Y si quieren Que se maten Gracias por ver el video.